Es hora de jugar versus Ah, que nos están esperando para un showmatch WTF, yo ni sabía Vamos, vamos, vamos a partir de la madre a esos pirobos Ah, perro ¿Puedo trolear yo también? ¿Podemos trolear o todo? No, usualmente la jugamos serio ¿A qué mozote? ¿Ves así remarran? Uche, vale, remar Ah, baneamos horn Hay que banear horn Que le duela Hay tres baneas Me tienen un terror Yo creo que el Soda tiene el culo así cerrado Seguro que me vea el horn Segurísimo Dale, yo voy mid, yo voy mid Yo puedo creer mid Yo puedo creer con mi viejo mid Pero yo quiero ir contra Fallen Ok, vamos a ir full tryhard entonces Dona dos cintos ¡Aaah! ¡Lets fucking go! ¿Tristana o qué? Bueno, sí, sí, sí Tristana, Tristana, dale Cállate, Víctor No, de aquí Déjenme mid ¿Por qué, güey? ¿Qué quieres ir mid? Tú eres top Porque yo sé que le puedo ganar a Fallen, güey Tengo un buen Puedo tener buen kickbait Pero ¿por qué ganarle a Fallen Si le puedes ganar a Relic? Pero es que yo con Yo no tengo a Horn Pero tengo a mi viejo mid ¿Viego mid? Por favor, se lo ruego Es más Este, los dos quieren mid Les regalo una skin a cada quien Pero déjenme mid Va Pero de las de 975 Para arriba, ¿eh? Mentalidad de los tiburón Mentalidad de los tiburón En Clash no hablamos ni puta mierda Aquí vamos a decir Todo, güey Todo, man Vamos a invadir, man ¿Qué vamos a hacer, cabrón? Estrategia Estrategia, bro ¿Qué hacemos? Listo Sí, 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 vamos Poción de corrupción No, no, Joker De Joker no tanto Bueno Sosa dijo ayer Que solamente ha estado jugando Graves, ¿eh? Así que va a tryhard ahorita el güey Esos güeyes siempre invaden Siempre invaden Esos güeyes Sí, esos güeyes siempre invaden Confío, confío, confío Si no vienen acá Soy fan de Pacisosa Oh, oh, shit Estos fans ¿Quieres jugar, Pato? Ah, claro Porque nosotros no somos suficientes No, para cindos De Gracias por entender Men, me encanta cuando entienden O sea, no como Me ha hecho que se enoja Estos manes Esa la de carry Los van con soporte ¿El Víctor? A la madre Se ve quién es El victorioso G Mató a Fallen ¿El Víctor se solió a Fallen? ¿Cómo? Qué humilde, Fallen ¿Fallen? Eso es un bug, ¿eh? Eso fue un bug, man 100% Ah, let's go Tengo miedo El Sosa me puede ganar En cualquier momento Tengo que buscar esto ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! Nada de nada Dejarlos Ay, no, no ¡FULL TRY HALPY NUBO! ¡Vamos! Ya no nos van a invitar No, no, no Allá voy Me voy ¡Me atropellaron! No, es que quizás no se moría, quién sabe Sí, exactamente Es que como tú no has sido main jungla, piro, tú no sabes Concha tu madre, ahí viene Bueno, bueno, es que cuando eres bueno, eres bueno No se puede hacer No, no puedo No veo, no veo Joder, ese tío está helado Joder, me la arco a poquito Ah, pues tú tiene más daño que yo, si no, si lo hubiera podido matar Ya sabía Sí le quería flashear Está bien, top no flash Salvate de mí, maldito Ah, bueno, está en top Están sos en top Sí, sos está en top ¿Qué pasa contigo? No te muevas No, pinche sosa, cabrón Raza, 51% de los que están viendo esto no están suscritos Si te llega a gustar el contenido, suscríbete y activa la campanita Cualquier cosa siempre te puedes desuscribir Sigamos con el video Ojo, el Vic No, al Victor ya se le subió, eh Desde su primera sangre ya no ha hecho nada ¿Listo? Ay, me curó No Ay, ya estabas muerto Pero fue un vasiquito Mínimo con eso, mínimo con eso, se ha llevado entre las 3 kills como 700 de oro Que no está pillando a alguien ¿Misra acá? ¿Acá? ¡Suélteme a la verga, suélteme a la verga! También cómprense costa cura de pronto ¿Cómo le digo al Misra que regresé con 3 mil de oro a Bacil? No me arrepiento de nada Ya, me lo voy a llevar porque no hay más niños, bro Creo que me mata igual, eh Tal vez Uno más Oh my god, bro Sabes que a esa no le gusta el Joker Buena, buena, buena Aquí se muere uno Ya no ¿Qué es esta mamada? Güey, no nos podíamos mover, ni él ni yo ¡Jajajajajaja! ¡Hue puta! ¡Esto es un perreo y fue puta y fue puta y fue puta! ¡Hagan esto en la putazos! ¡Hagan esto en la putazos! Gracias, gracias, ahí te voy tú ya Para cuando menos de seguridad Llego Sí ganamos, sí ganamos, sí ganamos ¡Apanen, apanen, apanen! ¡Listo, listo! ¡No! Dios, lo que juego ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Apanen, dragón, 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 dragón! ¡Wow! ¡Nos van a ganar! ¡No mames! ¡Jajajaja! ¡Verga! Me dedicaré al Buscaminas online ¡Bye! ¡Te veo insonílo! ¿Necesito guard para venir para tirarle ulti? ¡Gracias! ¡No! ¡So close, man! ¡What the fuck! ¡No, pero ese Darius! ¡Qué, qué asco! ¡Let's go, team! ¡Oye, es superior a Tusa! ¡Se llama el team! ¿Dejorde? ¡Jajajaja! ¿Será hoy el día, men? ¡Oye! ¡No me miedo! ¡Oye! ¡No mames! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos ganaron! ¡No! ¡No trolleemos, bro! ¡No trolleemos! ¡Nos fucking coooool! ¡Superior a Tusa! ¡Ganamos! ¡Por fin! ¡Woo! ¡Nos ganamos! ¡Buenísimos! ¡Oh, Dios mío! ¡Pues! ¿Cómo hago tryout para su team? ¡No acepto mancos! ¡No acepto mancos! ¡Oh, Dios mío! ¡El Victor va a estar... ¡Ya sé, wey! ¡Ya sé, wey! ¡El Victor se le va a subir, man! ¡Uy! La verdad, la jugaron muy bien, man. La jugó muy bien Kame, la jugué muy bien Haruki. O sea, de ellos, todos la jugaron muy bien, siento yo. La jugaron re clean. Y siento que nosotros jugamos muy mal. Pero no hay excusa. Nos ganaron. ¡Hue puta, hue puta, hue puta! ¡Vámosla, hijo de puta! Os dos dos me bajan. No hay excusa. ¡No hay excusa! No hay excusa. ¡Argan dulce! ¡Nos ganooo, sulfur de Python queborate al esto! ¡Oh! Gracias por ver el video.